el anticristo por el afán de salvar algo de sus dos años restantes el gobierno nombró a la antítesis de sus postulados una persona camaleónica y de la clase política tradicional columna de sofia gil sánchez la nueva estación del viacrucis colombiano es la designación de un ministro de interior que defiende la autonomía de las regiones a pocas horas de que la registraduría nacional avalara al gobernador de antioquia andrés julián rendón el reverendo por la autonomía fiscal gustavo su nuevo líder construye una carrera política sobre la crítica al establecimiento y la promesa de un cambio profundo algo contrario a lo que él representa un político veterano del sistema tradicional con un historial cercano a samper gaviria y santos que difícilmente encaja con la retórica de transformación y renovación que ha promulgado casi ocho mil fueron los días que juan fernando cristo acompañó a ernesto samper primero como su secretario privado en el ministerio de desarrollo económico durante la presidencia de césar gaviria luego como consejero presidencial para las comunicaciones cuando se alcanzó la presidencia acompañándolo en los días más oscuros incluso en esa rueda de prensa de 1995 en medio de los elefantes que enfrentaba en su proceso para convertirse en el viceministro de relaciones exteriores para europa cuando rodrigo pardo era canciller demostrando que los milagros ya existen cristo transformará sus posturas pasando a considerar que la constituyente es inviable y la reflexión es imposible hacer el encargado de concretar el poder constituyente del gobierno nacional su evangelio deberá incluir las palabras de grucho mars estos son mis principios y si no les gustan tengo otras sus parábolas pegajosas como mermelada se precarán por las oficinas y pasillos del capitolio nacional con el único objetivo de salvar las terribles reformas de su nuevo mesías el presidente me confió a juan fernando cristo sus más importantes reformas cuando durante su tiempo como ministro del interior en el gobierno de juan manuel santos su desempeño fue cuestionable especialmente en la implementación del acuerdo de paz con las partes y la falta de avances en la reforma política y electoral por el afán de salvar algo de los dos años restantes el gobierno nacional nombró en su cartera a la antítesis de sus postulados una persona camaleónica rodeada de escándalos y de la clase política tradicional que tanto habían criticado sería paradójico que gustavo buscando su salvación termine crucificado